Música Buenas noches y bienvenidos a la edición número 36 de la Muestra Escolar de Villancicos de Manzanares 2022. Muchísimas gracias en primer lugar a la Coral Polifónica Matera Subta por organizar un año más esta muestra con la que todos los centros escolares de Manzanares damos la bienvenida a la Navidad. Muchísimas gracias a todos vosotros por... Muchísimas gracias a todos los grupos que van a participar y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos un año más. Esta noche comenzaremos con el Instituto Azuer, dirigidos por Severo Román. Que interpretarán All I Want for Christmas is you, hecho con tus sueños y la luz que nace en ti. Que disfrutéis. Que disfrutéis. Yo sueño con regalos cuando llega Navidad, Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más Solo quiero que me abraces y brindar por tu saludo Esta Navidad, el mejor regalo eres tú Yo enseño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más No me importan los trineos si ellos no te traen a ti Y zapatos con juguetes, si tu amor no tengo aquí Solo quiero que me abraces y brindar por tu saludo Esta Navidad, el mejor regalo eres tú Baby, no me cantes villancicos porque me pondré a llorar Una sola cosa pido para la felicidad Solo quiero que me abraces y brindar por tu saludo Esta Navidad, el mejor regalo eres tú Baby, todo el mundo canta canciones de amistad Todo es alegría y felicidad Las ciudades brillan, todo se ilumina Este es mi regalo, mi deseo para ti Que te sientas por siempre feliz No me cantes villancicos porque me pondré a llorar Una sola cosa pido para la felicidad Solo quiero que me abraces y brindar por tu saludo Esta Navidad, el mejor regalo eres tú Baby, el mejor regalo eres tú El mejor regalo eres tú El mejor regalo eres tú ¡Bien� торgo ser tú! ¡Bien� Subtitulado Porueca es esta Navidad, el mejor regalo eres tú Amén. 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 Y hoy cantemos por la edad, que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti y por mí, por compasir, tu luz me hace tan feliz. Y cada mañana un niño se acerca, una niña que escucha llorar. Tiembra de frío y el niño le pone un amigo al pasar. Ella sonríe y se abraza felices, que viva la amistad, que vivan los sueños, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti y por mí, por compasir, tu luz me hace tan feliz. Y malvera, por Navidad, la buena estrella que nos guía al andar. Por ti y por mí, por compasir, tu luz me hace tan feliz. 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 ¡Gracias! Ha llegado el turno del Colegio Enrique Tierno Galván, dirigido por Encarnia Lises. Que interpretarán Brilla Jesús, Ya no quiero guerras y Capitán de Madera. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Solo para ti Y a ti ya Tanto hay por ti Y a ti Venga voy a mirarte por primera vez Y sueñarte SAME Creo ir a mirar Sane un ghost Sane de un shale Sane de un shale Sane de un shale Neg beste Y a ti ya Toccato oro Lureza La voz es amor, el rey y el rey ¿Dónde? ¿Un sal? ¿Algá? ¿No hay nada? ¿Un sal? ¿Un sal? ¿Un sal? ¿El fiel? ¿El fiel? ¿El mundo a mí? ¿En las nuestras? ¿Con esta noche? ¿Un sal? ¿Un sal? ¿Un sal? ¿Un sal? ¿Un sal? ¿En las cosas? ¿Un sal? ¿Gracias. ¡Em las nuestras? ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos y a todas que se me olvidaba mirar esta canción la hemos compuesto pensando en todos los niños y niñas que esta Navidad no la van a poder celebrar por las guerras por el hambre y nos tenemos que acordar también de todos ellos y de todas ellas porque nosotros somos unos afortunados y unas afortunadas que no cerremos los ojos a la desgracia y que hagamos volar con este canto a todos los que lo necesitan ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven, ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, que os veo muy tranquilos ahí sentados y tranquilas. ¿Hacemos algo? Claro, hombre, vamos a animar un poco. A ver quién me puede ayudar. Miriam, vente para acá. Qué cara me ha puesto. A ver qué podemos hacer con la siguiente. A ver si me ayudas. ¿Qué tal va la cosa? ¿Bien? ¿Tú qué crees? Bien. Nos pueden ayudar a cantar la de Capitán de Madera, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pueden hacer? Piensa un poco, a ver qué pueden hacer. Explodir y cantar. No. ¿Bailar? ¿Le ponemos a bailar? Es mala, ¿eh? ¿Cantan? ¿Y qué parte? La de mis zapatillas coloradas. Pero es que es un poco difícil. Hay que ponérselo más fácil, sí. Porque a nosotros nos ha costado un poquillo. A ver qué parte. No sé, a ver cuál. ¿Te doy una pista? Capitán de Madera. ¿Cómo se canta eso? Capitán, Capitán, Capitán de Madera, Capitán de Madera. Vale. Muchas gracias, Miria. Pues venga, vamos a cantar. Pero resulta que aquí hay tres grupos. Entonces, mirad, para que lo veáis, ¿eh? Para haceros una idea. Vamos, ¿eh? Yo digo, un, dos, un, Capitán, 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 Capitán de Madera. Y vosotros tenéis que hacer tres grupos. Venga, vamos a organizarnos. A ver, primer grupo. Capitán, Capitán. Un, dos, un. Capitán, Capitán. Oye, suena bien, ¿eh? Vale. Vamos con el segundo grupo. La mitad de aquí, la mitad de aquí. Dos filas, dos filas, ¿vale? A ver. Un, dos, un. Capitán, Capitán, ¿sí? Un, dos, un. Capitán, Capitán. A ver. Un, dos, un. Capitán, Capitán. Vale, ok. Tercer grupo. Venga. ¿Lo mismo? No, no es difícil. Un, dos, un. Capitán, Capitán. Pero se lo complicamos un poco, esto es muy fácil, ¿no? Vale, venga, va. A ver, primer grupo. Ay, os ha tocado. Capitán, Capitán. Capitán de Madera. Capitán de Madera. Venga, yo os ayudo. Un, dos, un. Capitán, Capitán. Capitán de Madera. Capitán de Madera. Bien, ¿no? A ver, segundo grupo. Más fácil. Capitán, Capitán, Capitán de Madera. Un, dos, un. Capitán, Capitán, Capitán de Madera. Bueno, ya conozco mucho. Tercer grupo. Esto es con adaptación curricular. Capitán, Capitán. Uno, dos, un. Capitán, Capitán. Ya tenemos que unir los tres. Madre mía. Venga, vamos a empezar. Empieza el primer grupo y hace sus cosas. A mí no me hagáis caso. El segundo y hace sus cosas. Y el tercero termina. ¿Sí? Vale, va. Capitán, 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 Capitán. Claro, sé que es normal. Sí, yo lo entiendo. Venga, otra vez. Última vez. No soy más pesada. Venga. Capitán, Capitán, Capitán de Madera, Capitán de Madera. Capitán, Capitán, Capitán de Madera. Capitán, Capitán. Pero, y algunos se sientan y todo. Aquí, a ver, a ver, espectantes. Vamos con ello. Un, dos, un. Vosotros a lo vuestro. Un, dos, un. Capitán, 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 Capitán. Ah, yo claro voy a estar aquí. Cuando yo haga sí. Cuando yo haga sí. Y cuando haga sí. ¿Sí? Venga, gracias. 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 La mitad de madera, la mitad de madera, hoy tendrás que navegar En tu cuarto de madera, vamos a cruzar el mar La mitad de madera, la mitad de madera, la mitad de madera, hoy tendrás que navegar Los tres logros que nos crean, mi caemos con vos Y zapatillas coloradas, los mucantas, juntas, raro, raro, rato, 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 y sabal Y bicicleta, un placer, algo más muy precioso sobre el camino, caminar viejos es solo para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, un perrito que cantaba en el tren. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, mis tres doros y llorios son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son para ti, son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son para ti, son para ti, son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son para ti, son para ti, son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son para ti, son para ti, son para ti, son para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son 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 para ti. Samo, papá, lerenca, cascabezo amrejo de mi abuelo, caminar viejos es solo para ti, son 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 para ti. Gracias. 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 Y también se va a hacer entrega de un regalo al niño o niña colaborador del Lístico Navideño. Hoy es para Valeria Nieto Sandoval, ejido del Colegio Enrique Tierno Galván. Gracias. ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!